Gastón Huelan con Juan P. Baulet. Baulet en el eje de cancha, recibe la cortina de Jamal, va para adentro, parecía que caminaba. Juan P. va para adentro, dos puntos de Bahía. Va Johnson para adentro, se frena, choca, tira para dos, queda corto de nuevo, revierte, bajan todas las pelotas. Ahí las puntas de Baulet. Baulet en el poste bajo, ahora recibió lejos. Va Juan P. para adentro, hizo una mague, tiró, se suspendió en el aire. Sabés que la van a enterrar hasta el codo, pero la apareció nada. 40-27, 41-27. Ahora para Baulet, se animó Juan P. la tiró para tres. Y Bahía abre el tercer cuarto con una bomba. Huelan para Redivo, pican roll en el eje de cancha con Johnson. Va para adentro, va Baulet. Rebote de Baulet a una mano y contra Williams. Va la contra, va Juan P. para un lado, para el otro, choca, tira para dos. Marcado por Johnson que la cacheteó detrás, recupera la pelota a Bahía y es Juan P. Baulet y va a dos manos.